Cuando cuentes cuentos, cuenta, cuantos cuentas para que tú sepas cuantos cuentos, cuentas, cuando cuentes cuentos Cuenta, cuantos cuentos, cuentas, cuantos cuentos Cuenta, cuantos cuentos, cuentas, cuantos cuentos, 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 cu A las redes sociales llega el proyecto Catalejo de Cuentos para sembrar el espacio de leyendas. Grabando. Los vecinos de la Villa Santa María del Puerto del Príncipe no tenían un minuto de descanso. Y es que entre ejenes, contrabando y piratas vivían con los tesoros a cuestas y las botijas escondidas. Y eso fue lo que sucedió esa mañana. Al grito de ¡Piratas en la Villa! corrieron todos a esconderse. Los piratas solo pudieron coger de botín a 14 mujeres, incluida la esposa del alcalde y las hermanas solteronas del cura. Los piratas, al ver que el botín era escaso, decidieron negociar con el alcalde. Y le ofrecieron que le entregarían a sus mujeres, incluido el poco botín que habían logrado reunir, con tal de que los dejaran llegar sanos al barco. El alcalde, confiando tal vez en la valentía de sus coterráneos, le comentó al capitán que él no hacía tratos con piratas, que él estaba aquí para cuidar la honra de España, que si quería, se llevara a las 14 mujeres. Pero que él, él no hacía trato con malhechores. Nadie preguntó su opinión a las mujeres, ni el alcalde, ni los piratas. Y estos últimos, nada caballerosos, pusieron a las mujeres como escudo. Y por escaramuzas, y por aquí y por allá, lograron llegar al barco. Y fue cuando la valentía de los maridos se tornó en desesperación, y volvieron a reunirse con los piratas. Y estos, a su vez, pidieron un rescate mucho más elevado. Y fue el momento de desenterrar tesoros, contar ahorros, pedir prestado a ciudades vecinas, e incluso dicen que el cura empeñó las lámparas del altar mayor. Un mes tardaron las negociaciones, y al cabo del mes, los piratas devolvieron a las mujeres, colimadas de regalos y de hermosos vestidos. Las mujeres hicieron un pacto de silencio, y nunca jamás contaron qué había sucedido en aquel barco. Y los maridos prefirieron pensar que aunque piratas habían sido caballerosos, y habían respetado a sus mujeres, prefirieron echar tierra sobre el asunto, y nunca más hablar del tema. Dios puso a prueba la paciencia del cura, porque al pobre hombre le tocó escuchar, noche tras noche, a sus hermanos las solteronas, con el único cuento que le había sucedido en su vida, de que habían sido raptadas por piratas, y cambiadas por las lámparas de la iglesia. Claro, peor le fue al señor alcalde, porque dicen que su esposa, ella una fiera, día tras día no paraba de recordarle que él había preferido cambiar la honra bella por la honra de España. Esperamos haber sembrado en su memoria un pedacito de Camagüey. ¡Hasta luego! Gracias.